Si por posconflicto entendemos la finalización de los conflictos, esta parecería ser una utopía difícilmente realizable, sobre todo como lo voy a tratar de mostrar en el marco de sociedades dinámicas. En las sociedades dinámicas, por el contrario, los conflictos se multiplican y se vuelven mucho más complejos y difíciles de resolver, así que la pregunta es qué es lo que estamos tratando de resolver y qué es lo que estamos tratando de negociar. En sentido estricto, en La Habana, en las negociaciones de La Habana, estamos tratando de contener, o esperaríamos, estaríamos tratando de contener la violencia colectiva, contenerla, tratar de limitarla, conducirla, pero la pregunta es si necesariamente una negociación política lleva a contener por sí sola y como pacto, entendida como pacto, por sí sola lleva a contener los mecanismos que permiten que la violencia colectiva se reproduzca. Y lo planteo en estos términos porque durante 200 años hemos firmado, pero poco nos hemos preocupado por los mecanismos de control de la violencia colectiva que han permitido que cíclicamente se reproduzcan en el territorio de lo que hoy es el estado colombiano. Un primer elemento para señalar por qué parto de la idea de una sociedad dinámica para identificar este marco en el que estamos, es porque el crecimiento demográfico colombiano no se entiende por fuera de un crecimiento urbano global. Esto hace parte de una dinámica global, ha tenido unos matices, obviamente unas particularidades, pero el crecimiento urbano en Colombia, el crecimiento de las sociedades urbanas en Colombia, ha tenido el correlato de un crecimiento urbano a nivel global. Y esto se debe fundamentalmente a dos cosas que han logrado las ciudades, un aumento en la expectativa de vida y una disminución de las tasas de mortalidad. Esas dos cosas que se manifiestan en las ciudades han permitido una explosión demográfica en Colombia y en el resto del mundo. Y además, no solamente la población crece, sino que el territorio que ocupa la ciudad también crece. Y esto marca una idea de por qué estas sociedades urbanas, además de vivir más y tener mejor calidad de vida, viven en espacios que se van creciendo, van creciendo su frontera y además va creciendo la disputa por el territorio de lo que se considera como lo urbano. Y segundo elemento asociado a esto es que esta explosión demográfica precisamente sucede en momentos en los que el Estado colombiano, segunda mitad del siglo XX, aún no tiene resuelto la pregunta por la fortaleza y por el diseño institucional. Es decir, este proceso de crecimiento urbano se da en el marco de una debilidad institucional del Estado colombiano que es diferenciada, no es homogénea en todo el territorio, pero básicamente nos entrega unas pocas ciudades con un aceptable desarrollo institucional y el resto del territorio prácticamente con un desarrollo institucional bastante precario. No quiero señalar con esto que la urbanización de la humanidad haya sido motivada por el Estado y estoy lejos digamos de esto, la urbanización tiene sus propias dinámicas y el Estado intenta tratar de, intenta interpretar ese crecimiento urbano, adaptarse a ese crecimiento urbano y modificarse. Si bien el Estado brinda incentivos para la urbanización, la mayor parte de la dinámica que explica la urbanización en el mundo está dada por la informalidad y por el dinamismo del capital que se reproduce dentro de los centros urbanos. Por esto, el desarrollo de la urbanización ha sido en gran parte al margen del Estado y el Estado ha sido muy incapaz de interpretar estos fenómenos urbanos y traducirlos en dispositivos institucionales. ¿Para qué dispositivos institucionales? Porque en las sociedades, y aquí incluyo una categoría que sirve para un poco tratar a mi juicio de aclarar lo que está pasando en Colombia, las contiendas políticas se dirimen a través de las instituciones o las instituciones tienen la pretensión de dirimir las contiendas políticas, lo que no significa que todas las contiendas políticas sean desde la sociedad hacia el Estado, sino que la mayor parte de las contiendas políticas están dispersas en la sociedad y el Estado intenta controlarlas a partir de dispositivos institucionales. Insisto, no todas las contiendas políticas se manifiestan en violencia, las que el Estado intenta controlar y dirimir mayoritariamente son las que se manifestarían como violencias colectivas. Las ciudades en Colombia hoy corresponderían a cuatro escalas y las planteo así porque son los cuatro marcos que nos permiten para entender las contiendas políticas de los centros urbanos hoy. La primera escala pues es una escala a la que ya se han referido antes en este espacio y es la escala de lo global. Las ciudades no solamente se convierten en recipientes poblacionales, sino que también inician una dinámica de interconexión, que a medida que pasa el tiempo a nivel global se va conectando de una manera mucho más dinámica en términos de, sobre todo, la reproducción del capital. Las relaciones y los flujos entre centros urbanos cada vez son más estrechas, cada vez tienen un mayor alcance y estos intercambios hacen que las sociedades tengan un motor de dinamismo mucho más activo que lo que podría suceder con sociedades del siglo XX. Estas sociedades del siglo XX no estoy diciendo que no sean dinámicas, sino que los factores que inciden en el dinamismo de las sociedades contemporáneas, producto de estos intercambios entre ciudades son cada vez mayores. La pregunta no en vano que se plantean algunos hoy sobre la vigencia del Estado o el modelo del Estado-Nación territorial clásico como lo conocíamos, principalmente tiene que ver con esto, con que las ciudades desbordan la jurisdicción del Estado como intermediario y adquieren una especie de autonomía para relacionarse en términos sociales con otros espacios urbanos. Y esto sucede de manera diferenciada en cada ciudad, no todas las ciudades se conectan de la misma manera ni las sociedades en estas ciudades se conectan de la misma manera, pero en general hay una tendencia hacia atender lazos globales de relaciones entre las sociedades que habitan estos centros urbanos. Es decir, estamos hablando de un gran dinamismo a nivel global de sociedades claramente urbanas. La segunda escala está referida al asunto del Estado-Nación y a la pregunta de por qué los Estados y cómo ha sido la relación entre los Estados y las ciudades. Y retomando nuevamente el trabajo de Charles Tilly sobre la formación de los Estados, los Estados aparecen conquistando las ciudades en Europa. Aparecen conquistándolas además porque conquistar ciudades les permite el acceso al capital y ese acceso al capital les permite traducirlo a coerción. Hay una relación estrecha entonces entre Estado-Nación, control de territorio y ciudad. La ciudad aparece como una herramienta para el control territorial, bien sea para el control de la población que se urbaniza, pero también para el control de las áreas de influencia de esos centros urbanos, áreas inmediatas de control. Así que para el Estado-Nación los centros urbanos aparecen como instrumento, aparecen como herramienta pero también como un gran dinamizador. Allí se define otro plano de la contienda política. ¿De qué tipo son las relaciones entre las ciudades, entre estas sociedades urbanas y el modelo del Estado-Nación? Y no es una pregunta fácil de resolver, sí, sobre todo lo atravesamos con asuntos como el pago de impuestos o una pregunta muy vigente hoy, si la aterrizamos a algo más práctico, el asunto de la Policía Nacional o la posibilidad de tener policías locales. Allí está esa contienda política. ¿A quién le corresponde el manejo de la policía? ¿Al gobierno nacional, al Estado-Nación o a los centros urbanos? La tercera escala que nos permite interpretar el dinamismo de la sociedad, pero también nos permite hablar de la contienda política, es la que denominamos regional. Es una escala en la que entendemos que las ciudades no solamente se relacionan a nivel global, sino que se relacionan con sus vecinas, con sus vecinas más inmediatas y también un proceso muy interesante al que algunos como Bruce Katz han llamado la revolución metropolitana y es el crecimiento de los centros urbanos conformando aglomeraciones urbanas, pero de carácter metropolitano. Ya se han referido con respecto a este evento, pero esto también tiene una escala de contienda política. Y es, si es una sola sociedad, porque lo que se configura en un área metropolitana es una sola sociedad, dividida en diferentes marcos de gobierno. Si uno de esos marcos de gobierno se debilita, se ve afectada la sociedad en su conjunto. Esto es lo que hay de fondo en la contienda o en términos de contienda política en el proceso de metropolización. Es una sola sociedad gobernada en diferentes facciones, diferentes facciones que, insisto, si una de ellas se debilita, afectaría a toda la sociedad. Caso más concreto y que hemos venido trabajando desde el Instituto de Estudios Urbanos, es el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá. El municipio de Medellín con una gran capacidad institucional, con una gran capacidad de movilización de recursos, con muchísima mayor capacidad institucional que sus vecinos, tiene mayores capacidades para dar respuesta a fenómenos como el de la criminalidad, pero municipios aledaños, tienen muy poca capacidad institucional y por lo tanto, este municipio de Medellín se ve directamente afectado por la debilidad institucional que está presente en los otros municipios. La última escala que se propone de análisis es la intraurbana, es una escala que para el mundo contemporáneo podríamos caracterizar en dos vías. Una evidente densificación, a pesar de que las ciudades crecen horizontalmente, pareciera que el ritmo poblacional, el crecimiento del ritmo poblacional es mayor que el crecimiento horizontal y esto lleva a una densificación, además porque ya parece haber decisiones políticas encaminadas hacia la densificación de las ciudades y la densificación de las ciudades implica también nuevas contiendas políticas. El valor del suelo se hace mucho más costoso, el acceso a los recursos públicos, el acceso a los servicios públicos, perdón, se hace cada vez más difícil y no solamente eso. Asuntos como el de la movilidad y el transporte aparecen como el marco de contienda política de sociedades claramente densificadas que nos determinan nuevas demandas. A pesar de que el transporte público en Bogotá históricamente ha sido deficiente, esto ha sido cada vez más dramático por las fotografías que nos muestran los grandes tancones y la gran congestión. Es evidente que hemos alcanzado unas dimensiones cada vez mayores y serán cada vez más difíciles de superar producto del asunto de la densificación. Y cierro esta parte de las escalas con la razón por la que señalo que los centros urbanos colombianos hoy son el recipiente de sociedades mucho más dinámicas y mucho más complejas. Porque en las relaciones que se reproducen dentro de los centros urbanos, las relaciones sociales que se reproducen en los centros urbanos son relaciones que obedecen a estas cuatro escalas. Son relaciones que tienen que ver con lo global, tienen que ver con lo nacional, tienen que ver con lo regional y por supuesto tienen que ver con dinámicas propias de cada centro urbano. Esto simplemente para señalar que el marco de lo que definimos como contiendas políticas en la sociedad está muy, muy por encima de lo que estamos tratando de resolver en La Habana. Lo planteo porque hemos estado hablando de un post-conflicto, suponiendo que se pudiera resolver el conflicto, pero nos quedarían múltiples conflictos por tratar de dirimir. Y esos múltiples conflictos, pues eso es a lo que me han invitado a tratar de reflexionar sobre cómo se podrían empezar a resolver. Las condiciones del post-conflicto, aquí señalo unas ideas generales de lo que implica y me excusan aquí, estoy utilizando el sinónimo de post-conflicto como negociación, ya haciendo la advertencia de que no me siento muy cómodo con el concepto del post-conflicto. Primero, pues ya ha sobrediagnosticado en Colombia las múltiples fuentes de la violencia colectiva, las contiendas políticas, cuando no se logran dirimir, se empiezan a manifestar en violencia política, o en violencia colectiva, perdón, de diferente índole. Y estas múltiples fuentes de violencia colectiva nos entregan un panorama que he caracterizado en cuatro elementos. Primero, un estado débil en términos del control de la violencia, como ya lo había planteado, un estado que no logra llegar a todo el territorio nacional y dentro de las ciudades no logra llegar a todos los rincones de las ciudades. Hay una evidente debilidad del estado frente al monopolio de la coerción y es una oportunidad para la aparición de este tipo de violencias colectivas. ¿Por qué en Colombia aparece la violencia colectiva? Porque sencillamente el estado ha tenido una incapacidad de dirimir las contiendas políticas y no ha logrado evitar que se traduzcan en violencia. Segundo, la negociación nos está llevando, y esta es una idea que valdría pensar mejor, nos está llevando a una construcción parcial de estado. Es decir, ¿qué es lo que estamos negociando en La Habana? ¿Estamos negociando la finalización de la violencia o estamos negociando los mecanismos que nos permitan que la violencia colectiva en Colombia deje de reproducirse? Es decir, siempre, según la perspectiva de Charles Steele, siempre hay quienes aparecen en el marco de lo que se denominan las negociaciones rotas, gente que no está de acuerdo con la negociación, cómo quedó planteada la negociación, no importa el bando, intentará modificar el estatus quo establecido mediante ese pacto y eso es a lo que denominamos justicia por mano propia. ¿Qué mecanismos tenemos entonces para evitar que la violencia colectiva se manifieste como violencia como mano propia? El reacomodamiento de mercados criminales. Estamos ante grupos de violencia colectiva organizada con fuertes vínculos en un mercado criminal. Cualquier mercado se modifica cuando uno de los actores se modifica, o cambia su posición o cambia su posición dentro del mercado, cambia y tiende a cambiar toda la dinámica de ese mercado. ¿Puede aparecer violencia alrededor del reacomodamiento de los mercados criminales? Pregunta, ¿tenemos capacidad para controlar y contener la violencia asociada al reacomodamiento de los mercados criminales? Tercero, las garantías de no repetición. ¿Cómo hacer que el pacto se cumpla sin caer en la perspectiva de esperar que el pacto se cumpla por sí solo? Cuarto, la reinserción en sociedades abiertas y dinámicas, y esto marca un conflicto mucho más grande porque estamos hablando de integrar combatientes, excombatientes en sociedades dinámicas. Son sociedades mucho más dinámicas que al principio de los noventas. Los retos de reintegración son retos que deben ser pensados en marco de sociedades dinámicas, complejas, que obedecen a estas escalas que he mencionado. Y último, alrededor de las condiciones del llamado post-conflicto, que es muy preocupante, la vigencia de las redes de apoyo. No sé si esto será un punto de negociación en La Habana, pero no solamente los que permiten la aparición de la violencia colectiva son quienes la ejercen, sino también las redes de apoyo que permiten que esta violencia continúe. No solamente las redes de apoyo político, estos son en términos de violencia colectiva casi que irrelevantes. Redes de apoyo económico, redes de apoyo logístico, cómo hacer para desarticularlas y si tenemos la capacidad o no de desarticularlas. Por último, frente a los retos del nuevo gobierno urbano, lo que denomino nuevo gobierno urbano, pues planteo tres grandes elementos. Hay muchísimos más, evidentemente, y puede que los que esté planteando no sean necesariamente suficientes, pero planteo estos tres. Primero, la actualización de capacidades del Estado local. ¿Hasta qué punto nuestros desarrollos en términos de teoría política están apuntando hacia el Estado local para gobernar ciudades y hasta qué punto seguimos pensando en la escala del Estado-Nación? Con la paradoja de que no hemos logrado tener un desarrollo adecuado del Estado Nacional. Un segundo elemento, el gobierno metropolitano es una tarea pendiente que hay que examinar. Esto es relativamente nuevo, esto no aparecía cuando comenzaron a aparecer los Estados-Nación, esto surge al margen del Estado-Nación y la pregunta es cómo gobernar áreas metropolitanas. Esto no se lo está preguntando solamente el país y esto no es consecuencia exclusiva del posconflicto o de la finalización de la violencia, sino que es una reflexión a nivel global. La conurbación metropolitana es un fenómeno global y requiere un desarrollo teórico en términos de teoría política. Y por último, pensar la urbanización como herramienta del Estado-Nación. ¿Sirve crear ciudades? ¿Para qué crear ciudades? ¿Dónde crear ciudades? Las ciudades nos permiten controlar el territorio, no nos permiten controlar el territorio, nos permiten organizar la sociedad, nos permiten darle un recipiente a estas sociedades dinámicas. Esa última reflexión además lleva a la reflexión sobre cómo aprovechar entonces en términos institucionales este dinamismo de las sociedades contemporáneas y además este dinamismo que se traduce en nuevas formas de capital y otras posibilidades de acumulación. Muchas gracias.